Las cosas son generalmente largas para nosotros, los días son largos, las distancias son largas, pero las imágenes no, las imágenes no duran tanto, yo he olvidado varios rostros. Román, mira, yo sé que la primera sesión que tuvimos fue un poco incómoda, pero para mí también esto es difícil, ¿ok? Después de meses sin vernos y que tú ahora tampoco me dejes verte, evites que te vea, ¿de verdad quieres que yo sea la que te atienda? ¡Pau! Yo no quiero que me atienda nadie más. Entonces cuéntame, cuéntame cómo te has sentido, cuéntame qué has escuchado, ven, siéntate. Cuéntame todo. Ok, entonces cuéntame todo. Pau, yo... yo no siento que me pueda acostumbrar a esto. Pues llegué al salón, me senté sin ver nada, pero yo sentía que todos me estaban mirando. ¿Tú alguna vez has pensado en cómo imagina un ciego? ¿Qué ve? ¿Qué puede ver alguien que nunca ha visto? O bueno, no es cierto. No sabemos. Quizás se imaginen. Pero yo que ya lo había visto todo. Ni siquiera te puedo imaginar y sentada. Yo ya no puedo recordar nada. ¿Cómo puedo volver a ser feliz? ¿Cómo puedo volver a ser feliz si no recuerdo cuándo lo fui? ¡No! No! ¿Qué puede ver alguien que no recuerdo cuándo lo fui? ¿Qué puede ver a ser feliz? ¡No! ¡No! ¿Qué puede ver el equipo? ¿Qué puede ver? ¡No! ¿Qué puede ver el equipo que no lo va a ser feliz? Román, ¿pero qué piensas de las personas que nacieron sin haber visto? Sin haber conocido el mundo. ¿Acaso no te sientes afortunado de haberlo conocido? Este mundo ya no tiene nada para mí, Pau. Dime yo para qué quiero vivir en un mundo donde no voy a recordar nada de lo que me hace feliz. Si yo en algún momento perdiera la vista, solo me gustaría poder tocar a las personas que quieran, escucharlas, oírlas. Si no pudieras recordarlas. No es un problema grave, hasta que no me conviertes en un problema grave. No es un problema grave, hasta que no me... No es un problema grave. No es un problema grave. No es una harmilla grave. No es un problema grave. Gracias.